Johan Moreno y Camila Balbuena, ciclistas que participaron de la Vuelta al Porvenir y el Tour Femenino, obtuvieron los mejores tiempos en la Contrarreloj desarrollada el día anterior en Florencia. Bajo 38 grados de temperatura que se registró en Florencia, inició el prólogo de la versión número 32 de la Vuelta al Porvenir y el decimosegundo Tour Femenino en el que participaron 260 ciclistas juveniles. La Contrarreloj que se realizó por las principales calles de la ciudad fue de 7.2 kilómetros. El vencedor de la primera etapa en el certamen de la Vuelta al Porvenir fue para Johan Moreno con 9 minutos con 54 segundos. La verdad es una carrera dura, nos estamos preparando muy bien desde hace muchos días, agradecerle a nuestros patrocinadores Orgullo Paisa, a Dios, a mi padre y a nuestro grupo de trabajo del Orgullo que es Gabriel, Julián, Simael, Juan, el Loco, Andrés, pues todos somos un equipo muy compacto y sin ellos no seríamos nada. En Damas, Camila Andrea Balbuena fue la ganadora en este crono. Muy contenta, primero que todo un agradecimiento a mi equipo con el Deportes Claro Zenú que nos da el apoyo de estar acá participando, empezamos con el pie derecho y pues esperamos dar más triunfos al equipo. ¿Qué tal esa carrera acá? Fue un prólogo bastante técnico, mucho calor, pero pues se logró el objetivo. ¿Qué fue lo más duro de esa carrera, de este prólogo? Era muy técnico, tenía mucha repechera y la carretera no era la mejor. El director de la Vuelta al Porvenir dio a conocer cuál será el recorrido que realizarán los jóvenes deportistas en el departamento de Caquetá durante los días jueves, viernes, sábado y domingo. Ya tendremos las dos etapas después de jueves y viernes, las dos etapas que terminan el kilómetro 48 y cerramos con el circuito aquí en la parte urbana. Yo pienso que va a ser un gran espectáculo. Hay muy buena calidad de corredores y que todavía, a pesar del dominio de Antioquia en los hombres, tienen para descontar. Entre tanto, Franklin Benavides, gerente de Desarrollo Humano de Florencia, destacó la participación de la ciudadanía y el buen comportamiento de los habitantes de la región durante el evento. Están muy contentos, la verdad que el comportamiento de la gente fue excepcional. Todo el mundo respetando el cierre de las vías, todo el mundo participando de esta Vuelta al Porvenir. Y lo más importante, la gente acompañando a cada uno de los ciclistas aglomerados al lado y al lado de la calle, durante todo el recorrido, animando a los ciclistas. Que es muy gratificante, creo que es una bonita demostración de que estos eventos la gente los disfruta. Y es un espacio muy importante para toda la comunidad del municipio de Florencia y el departamento del Caquetá. Hoy los 260 ciclistas recorren los 106 kilómetros entre Florencia y el municipio de Curillo. Hoy los ciclistas disputaron la segunda etapa de la Vuelta al Porvenir, la cual tuvo un recorrido de Florencia hasta el municipio de Curillo de 105 kilómetros. Hacia las 9 y 30 de la mañana de hoy, los 266 jóvenes ciclistas que participan de la versión número 32 de la Vuelta al Porvenir y el décimo segundo Tour Femenino, salieron desde el Parque Santander frente al Hotel Royal Plaza en el centro de la ciudad, para iniciar la segunda etapa de la carrera que tiene como recorrido 105 kilómetros desde Florencia hasta el municipio de Curillo, al sur del departamento de Caquetá. El gerente de la Federación Nacional de Ciclismo, Jorge Ovidio, felicitó al público asistente al evento y dijo que el comportamiento de la ciudadanía ha sido excelente. Una participación maravillosa, 200 ciclistas hombres, 66 mujeres, un recibimiento de la alcaldía, la gobernación, las autoridades, el público, fue extraordinario lo del día de ayer. Nos quedamos muy contentos, hemos iniciado una gran Vuelta al Porvenir como lo esperábamos, con buena política, con buena política deportiva, con buen público, con unos recurridos extraordinarios los que empiezan a partir de hoy, donde estaremos en Cucurico y haremos 106 kilómetros, unas tres metas volantes y seguramente habrán otros líderes o los mismos después del prólogo el día de ayer. El dirigente deportivo aseguró que los deportistas han sido bien recibidos por los habitantes de la capital de Caquetá. Todos los pelados, aquí el 95% nunca había venido a Florencia, están maravillados, el clima no los ha golpeado, como decían, que había mucho calor, el clima ha sido muy benigno con todos, un ambiente increíble, la seguridad, la tranquilidad, esto parece una ciudad donde hay mucha paz y mucha tranquilidad, nos ha dado a nosotros unos buenos días muy placenteros de estar con la ciudadanía, con el pueblo y obviamente con todos los actores políticos, sociales de la ciudad, del municipio y del departamento. Entre tanto, el alcalde Andrés Mauricio Perdomo Lara calificó como importante el desarrollo que ha tenido la carrera ciclística en el departamento. Dijo que Florencia con este tipo de eventos se lleva una buena imagen a nivel nacional. Primero, la dinamización económica que se genera en el municipio, nosotros cualquier evento que podamos apoyar, que esté a nuestro alcance económico y que genere una dinámica económica en el municipio, como esta Vuelta al Porvenir Tour Femenino, pues ahí estaremos apoyándolos para que existan. El segundo tema es que todas estas personas que vienen, los deportistas, su equipo logístico y ciudadanía o visitantes en general que vienen a ver este tipo de competiciones, pues tengan la oportunidad de conocer nuestro territorio, de conocer nuestra ciudad, de conocer nuestro departamento y se lleven una imagen positiva de su gente y de nuestros paisajes. Y en tercera medida, este tipo de competiciones sirve también para que estos muchachos, estos deportistas, se conviertan en ejemplo de nuestros niños y niñas y de nuestros jóvenes. La Vuelta al Porvenir y el Tour Femenino que se desarrolla en la región, sin duda se ha convertido en la carta de presentación para futuros eventos deportivos. Y la Policía ha dispuesto 120 uniformados en las carreteras del departamento para garantizar la seguridad durante la Vuelta al Porvenir y el Tour Femenino, este evento que culminará el próximo domingo en el Caquetá. La Policía Nacional es la encargada de coordinar todos los cierres de vías en el sector urbano de los municipios y los corredores del departamento para facilitar el desarrollo de la Vuelta al Porvenir y el Tour Femenino. El prólogo de la competencia que se desarrolló el día anterior se cumplió con normalidad y no se registraron incidentes gracias al buen comportamiento de los ciudadanos según las autoridades. Estamos haciendo los cierres en cada una de las calles, las bocacalles y las vías principales las que determinaron las autoridades como rutas. Allí hay que pedirle la paciencia a los ciudadanos también y la colaboración porque pues hay que entender que la ciudad no está hecha para este tipo de eventos pero pues igual hay que hacerlo porque también hace parte de la vida cotidiana de los ciudadanos y es bueno también que el deporte se magnifique, se vincule en este departamento y son cosas extraordinarias, digámoslo, que la gente debe entender que también se requiere de esta situación. El coronel Jairo Merchan, comandante encargado de la policía en Caquetá, dijo que hasta el domingo se registrarán algunos traumatismos en las vías del norte y sur del departamento al igual que en la carretera hacia el Huila. Por esa razón pidió paciencia a los conductores. A medida que va pasando allí la caravana pues vamos habilitando en cada uno de los municipios la vía ya normal, recuperándose y para el día domingo digamos que vamos a tener de pronto algo otro tipo de inconvenientes también en este sentido porque las etapas van a ser un poco digamos más largas y lo que va a significar que de pronto la ciudad vaya a estar un poco más colapsada. Por eso pues la invitación a los ciudadanos es a que temprano pues hagan sus diligencias o en lo posible salgan a acompañar la caravana, salgan a hacerse partícipes allí de esta fiesta ciclística. Según el alto oficial los cierres viales son por horas y tan pronto la competencia ciclística termina se habilitan los sitios utilizados por la caravana. El domingo será un día de restricciones viales en Florencia para permitir el desarrollo de un circuito por las calles de la ciudad.